Si M es divisible por 10 y es múltiplo de 3, ¿cuál o cuál es de las siguientes afirmaciones? Esos son siempre verdaderas. Que sea divisible por 10, quiere decir que puede ser 10, 20, 30, 40, 50. Cualquier número termina en 0. Y si es múltiplo de 3 también, entonces tiene que ser 30, 60, 90, 120, y todos los múltiplos de 30 en el fondo. Es decir, nos sirven todos los múltiplos de 30, 30k. Así se representan todos los múltiplos de 30. 30k o 30x, 30n, da lo mismo. Nos dicen que M es divisible por 5. Para ver si es divisible por 5, nuestro múltiplo de 30, que lo hemos denominado genéricamente como 30k, lo dividimos por 5 y nos damos cuenta que se simplifica de forma exacta. Y nos queda un número entero. Por lo tanto, efectivamente es divisible por 5. Por 2 es exactamente lo mismo, se simplifica con el 30. Y por 6 también se simplifica con el 30. Así que es correcto, son correctas las 3. Ahora, de todas formas, también se puede hacer el ejercicio probando con cada uno de los múltiplos de 30. Y nos vamos a dar cuenta que el 30 es divisible por 5, por 2 y por 6. Que el 60 es divisible por 5, por 2 y por 6. Y así cualquier múltiplo de 30 que escojamos va a ser siempre divisible por estos 3 números. Pero de forma general se prueba como lo hemos hecho acá en el ejercicio.